Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver cómo funciona el nuevo heraldo o hablando con propiedad la nueva señora heraldo, Fernanda la heralda la vamos a llamar aquí en el canal si os parece Esto ya lo estuvimos viendo anoche pero la verdad que el directo lo hicimos a una hora un poquito intempestiva porque fue cuando el PBS se activó básicamente y algunos pues me habéis preguntado y tal y por eso os traigo este vídeo No olvidéis que cuando metan el nuevo modo de juego también le vamos a dar bastante caña así que suscribí al canal si no queréis perderos absolutamente nada de todo lo que vaya pasando Dicho esto pues el heraldo como podéis ver para hacérnoslo exceptuando esta carga que mete al principio no cambian prácticamente nada o sea vais a ver que es prácticamente igual no lo puedes ccear mientras te lo estás haciendo pero lo interesante va a venir a partir de ahora vamos a ponernos los hechizos y los cooldown todo bien ya que estamos en el modo práctica a abusar vámonos 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 perfecto ahora cuando recogemos ese ojo de heraldo fijaos en lo que hace vámonos a la zona inferior del mapa que es donde lo vamos a ver mejor vamos a arrasar con todas las torretas nos dura este objeto en el trinque 240 segundos es decir 4 señores minutitos durante esos 4 minutos podemos utilizarlo y utilizar el poder del ojo de heraldo también tenemos como estáis viendo el vaqueo mejorado el vaqueo igual que si tuviésemos el buffo del balón qué pasa cuando utilizamos el trinque pues lo siguiente pasan cuatro segundos y chan invocamos a la heraldo a la heraldo fernanda la heralda viene aquí con todos nosotros como podéis ver no la podemos curar mediante nuestra w no es un campeón pero aquí la redención sí que le restaura vida es decir al restaurar la redención vida podemos ver que todas las cosas que afecten a minions todas las cosas que afecten a minions aliados van a afectar a fernanda heralda y bueno lo que estáis viendo todo qué carajo es esto o sea qué carajo es esa carga que destruye las torretas que le ha quitado media vida la torreta pues es ahí la cosa estáis viendo que en cuanto estamos sin oposición esto limpia las torretas sólo ya no tenemos ni siquiera que dejarla que apoyarla empieza a tirar la torre está muy 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 rápido imaginaos si le damos el apoyo de una oleada de minios si tenemos un personaje capaz de explicosear el heraldo se enfoca a que tú puedas tener una composición que te permita tener un campeón solo 30 segundos y en esos 30 segundos que te puede llevar dos torres por delante perfectamente o sea muy 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 rota los inhibidores también les carga y lo que estáis viendo es que mientras menos vida tiene también el daño de la carga pues va siendo inferior igualmente muy interesante y fijaos es que en nada hemos arrasado una línea o sea no hay tampoco minios no hay no hay una situación por así decirlo realista pero se puede ver el gran poder que tiene nuestra señora heraldo sea muy 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 tocha y yo la verdad tengo bastantes ganas de que este cambio salte a los servidores oficiales porque me parece una auténtica chetada una cosa muy 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 chula y que va a ayudar a que se juegue más alrededor de la parte superior del mapa el mapa ya no va a estar de bueno en heraldo un objetivo secundario no se hace mucho para qué sino que va a tener finalmente la importancia que se merece y va a dar mucha 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 caña como digo a la espera de verlo en el competitivo que ahí es donde vamos a ver de verdad todas las posibilidades que nos ofrece por mi parte poco más que añadir espero que este vídeo os haya gustado o haya resultado entretenida esta pequeña curiosidad y por mi parte nada más ya sabéis comentadme qué os ha parecido si creéis que va a estar mucho esto si creéis que bueno no va a ser para tanto dejar vuestro le quesito si os gusta el contenido y también para apoyarme compartir canas con vuestros colegas suscribir darle a la campanita si todavía no lo estáis y que más dos cartones de leche una docena de huevos un kilo de pimiento una bolsa de patatas y filete de pollo pues gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego